Estás, estás, escribiendo otra vez, habiendo lo prometido. ¿Por qué debes escribir? Las voces no pueda callar, las pienen a mí. Cuando duermo, cuando despierto, cuando me alimento, cuando camino por el salón. Las dulces añoranzas de una doncella, las crecientes ambiciones de un cortesano, los viles propósitos de un asesino, las desdichadas súplicas de sus víctimas. Y sólo cuando plasmo sus palabras, sus voces en el pergamino, se sueltan, se liberan. Sólo entonces mi mente se queda en silencio, en paz. El lenguaje de las metáforas. El lenguaje de las metáforas. Sí, como tú sabes, ven, que es mayor, así. Yo, abro este disco como quien abre los mares, conectando mi universo a la paz de vuestros hogares. Versos mortales gigantes como glaciares, lunas crecientes en vacíos existenciales. Viajes estelares sin salir de mi cuarto. El tiempo se congela incluso en tu reloj de cuarzo. Tan sólo alcanzo el más allá de lo que vemos. Somos la arena que se escapa entre los dedos. Tengo mis miedos, aunque nunca los digo. Pero me siento un superhéroe frente al folio cuando escribo. Las musas se inspiran conmigo, desnudan mi ser. Llenan de luz la mayoría de mis días grises. Soy el rayo de Ulises, la mano que reparte el pan. El caos es bello, tan sólo hay que organizarlo. La calma dentro del ojo del huracán. Me arranco el corazón para poder acariciarlo. Me arranco el corazón para poder acariciarlo. El lenguaje de las metáforas. El lenguaje de las metáforas. Versos fecundan en probetas. Vivencias derramadas en la faz de mis libretas. Escribo lo que está por venir igual que un profeta. Es pesado llevar las riendas de este cometa. La soledad del poeta que acompaña a quien le escucha. Los trazos que imagino dibujar en la mampara. El paso por meta nunca abandono en plena lucha. Los lazos que nos unen cuando el cosmos nos ampara. Y frote la lámpara y abrace a la semántica. Mi corazón de asfalto perdido en la urbe selvática. Tras esta red metálica por ser tu presa. Mis poesías te acarician por debajo de la mesa. Canciones que no cesan relato mis días más crueles. Vosotros sois el brillo de mis ojos tristes. La vida es así. Que no te digan que no puedes. Naces, creces. Descubres el hip hop y mueres. Creces. Descubres el hip hop y mueres. Descubres el hip hop y mueres. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.